¿Qué cualidades buscas en tu candidato favorito? ¿Qué usted quiere de un candidato? Nosotros necesitamos un joven guapo e inteligente. Ya lo escucharon, el pueblo quiere a alguien joven e inteligente. Por eso yo, Eugene Rodríguez, me lanzaré como candidato a lo que sea, porque tengo la juventud y la inteligencia. Desconozco. Pueblo de Puerto Rico, prometo que en San Juan, cada centavo será utilizado para tapar los boquetes. Prometo guantes de boxeo para mis compañeros políticos, por si acaso. No habrá más huelgas, ya que prometo firmar todas las peticiones de cada unión, cada federación, de cada sindicato. Y por último, prometo que Tito Kayak será alcalde de Vieques y mi mano derecha. Prometo, 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 prometo. Era todo un sueño. Pero para evitar este problema de promesas sin cumplir, tengo la solución. Un artefacto, detector de mentiras para el televisor. Cuando tu candidato favorito hable, si la luz y la alarma se queda apagada, es cierto lo que dice. Si la alarma y la luz prenden, es que están mintiendo y hay gato encerrado. Pongamos a prueba mi aparato. Yo no creo en un nuevo impuesto para el consumo. E imponerte un sales tax no es un chiste. Tener que pagar. E imponerte un sales tax no es un chiste. E imponerte un sales tax no es un chiste. Tener que pagar. Inten arriver. Tenerzi. 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 Sincron inm stencil.